Vean, esta es la felicidad más grande de ver todo el norte del Valle que se ve beneficiado con este puente, Roldanillo y Zarzal inicialmente, y les cumplimos. 7 de diciembre, aquí estamos inaugurando, entregando un puente que la comunidad estaba esperando, que es fundamental para la actividad económica de esta región. Estamos felices de estarle cumpliendo al Valle del Cauca y de mostrar que somos un valle invencible. Que a pesar de la pandemia, que a pesar de la ola invernal, que a pesar del estallido social, todo lo que en un momento dado nos ha hecho retrasar las obras, cuando vinimos nos comprometimos y aquí estamos inaugurando el puente y dándole la oportunidad a todos, sobre todo a Roldanillo y Zarzal que tenían que dar la vuelta una hora más para poder conectarse. Así que felices. Doctora, finalmente usted hizo unos anuncios sobre unas obras en las vías del municipio de Zarzal y también otras del norte del Valle. Sí, dentro de los mantenimientos que vamos a hacer, que son 30 mil millones de pesos, un convenio que hicimos con el Comité de Cafeteros, 18 mil millones van a ser invertidos en el norte del Valle. Y lo primero es que así como hicimos el mantenimiento y la demarcación de la vía Roldanillo, vamos a hacer la de Zarzal. Eso estamos haciéndolo más o menos a mediados de enero, principios de febrero. Y muchas obras en el norte del Valle, además de esa gran concesión que firmamos con Risaralda de vías El Samán, que va a traer un gran desarrollo en vías para el norte del Valle.